En Argentina hay muchos más fanáticos de los autos de lo que se pueden imaginar. Hay quienes postergan familia, deportes, amigos, todos para ilustrar el auto, su mayor joven. Algunos no lo entenderán jamás, pero para quienes lo entendemos llega a Detailmanía, la competencia. Ganar el premio mayor será el gran reto. Seis talleres, seis novatos aprendices se entrenarán exhaustivamente. Seis detailers profesionales serán los encargados de entrenarlos. Un jurado experto en detailing quien los evalúe. No te muevas de ahí, que ya comienza Detailmanía, la competencia. Hola a todos, bienvenidos a Detailmanía, la competencia. El primer reality show de detailing de Argentina. Esta competencia ya arrancó. El programa pasado vimos a los chicos de Amazing Shine y a los chicos de Valenscar empezar a competir e hicieron el lavado de buches y llantas. Pero ahora es momento de ver a los otros dos equipos. Estamos hablando del equipo de Extreme Shine y de señor Miyagi. Esta competencia está auspiciada por 3D Detailing Made Simple. Bueno chicos, ya estamos avanzando casi, llegando a la mitad de la competencia. Tenemos que elegir dos unidades que quedan. Derecha y izquierda, ¿quién va a elegir? Vamos a la derecha. Vamos a la izquierda. ¿Quién va a elegir a usted? A ver qué autos les tocó. Un gol gris y un 206 gris. Bueno, sigamos para adelante. Bueno, ahora vamos a empezar con el lavado de las llantas. Recordá por favor Emiliano que el tiempo es muy importante en esto. Vamos a encenderla. Vamos a usar un desengrasante de la marca de 3D. Ahí tenés, en el atomizador tenés preparado. Si quieres usarlo. Con esto de cepillo ahora vamos a... limpiar en las partes del aro de adentro. Toma, chica así, Davi. Curado, comodín. Minuto por favor Emiliano. Miliano, por favor. Primero trata de no detenerte demasiado en el mismo punto Y aprovecha en el lavado de llantas Aprovecha también a lavar la cubierta Así después te queda el cambio para que sigas con las otras partes Tuve que quemar un comodín Pero bueno, sirvió como para que él se acomode, se reencamine A pesar de que después tuve el susto de la falta de terminación Y del lavado de la cubierta para concluir el lavado ¿Optaste por agarrar la esponja ya que te parecía más cómoda que el cepillo? Sí Ok Es el primero que aprovecha mientras limpia la llanta y le toca, ¿no? Bien, bien, Emiliano, bien, bien, bien Como estás recordando los pasos Recordando los detalles que te marqué hasta el cansancio En detalle Trata de ser operativo y ágil Ya terminamos con el lavado de las llantas Ahora vamos a seguir con el lavado de la carrocería ¿Puedo despeccionarlo un poquito eso? Dale Corrobora la parte interior de la llanta ¿Mejoraron esos aspectos? Perfecto Muy bien, gracias En la etapa del lavado me sentí un poco incómodo Puede ser porque recién empezaba a grabar Pero después me sentí muy bien Bueno, vamos a comenzar Voy a tratar de eliminar la mayor cantidad de muble que tiene En algunos casos Bueno, acá tenemos una pequeña picadura Voy a tener que tratar de no usar la hidro Y bueno, un poco de las devoluciones que ustedes hicieron en el programa Vamos a tratar de incorporar la grid ward Para la decantación de mugre Una manopla Y bueno, un cepillo para los pasarruedas Perfecto Adelante, Gabriel Lo que voy a hacer Es En la grid ward Le voy a poner una tapa En 10 litros En la que voy a lavar la carrocería Voy a poner dos tapas Y en la tercera La verdad que Bueno, no es innecesario poner shampoo Porque voy a tratar de eliminar toda la mugre con hidro Y si es necesario para que Bueno, si veo que es necesario Lo voy a utilizar Pero no quiero tampoco malgastar material Como ustedes decían Muy bien Acordate siempre, como decimos Que el tiempo Vuela Voy a empezar por los pasarruedas Yo sabía que Que digamos Las pruebas se iban a poner más difíciles Y la verdad que era una bomba el auto Sentí que no lo iba a lograr Sinceramente Porque me parecía que Ahí había que aplicar muchísima experiencia Pero bueno, nada Lo sacamos adelante Creo que bastante bien Lo que les quería decir Es que Bueno, no tenemos llantas ni tazas Así que voy a tratar De lavar de superficie a la carrocería No, no hay Las llantas las voy a lavar con este cepillo, que es un cepillo de cerda semi dura, para tratar de no rayar. Las tuertas las hago con este cepillo, que es más cómodo para trabajar y para entrar un poco más. Y para terminar, para pasar la goma de usar este cepillo. Vamos a ver. la parte del pasarruega bastante bien lo es aceptable bueno gabriel en la etapa del lavado lo vi muy seguro quizás se faltó un poquito ahí en los paragolpes el apuro pero bueno en líneas generales creo que cumplió mis expectativas gion q2 trim es un avanzado coating cerámico específicamente diseñado para proteger plásticos de exterior contra la radiación uve y la oxidación la famosa gamusa ion que todos conocemos ahora viene en otros dos colores en rosa y en celeste las podés conseguir como siempre en el local de detail manía será nxt el tan deseado brillo de espejo se puede conseguir con la acera nxt generation tech wax no sólo protege las superficies de tu auto sino que con su tecnología con polímeros hidrofóbicos ofrece protección contra marcas de agua consiguiendo un brillo extremo sin rastros de residuos y qué y y y que las preserva con un efecto autolimpiante por hasta 3 años. Pero más allá de la protección, Neo Glass Coating confiere a la pintura un brillo supremo. Monster Detailing School es la primera escuela de detailing de Argentina y Latinoamérica. El próximo curso es el 13 y 14 de junio. ¡No te lo pierdas! ¿Quién puede asegurar el estado del tiempo? Si es impredecible, inconstante, cambiante. Quizás nunca sepamos con exactitud con qué va a sorprendernos. Pero de algo podemos estar seguros. Sabemos cómo prepararnos. El tratamiento original de RainX repele el agua, el agua-nieve y la nieve. Brinde tranquilidad frente al clima. Cualquier tipo de clima. RainX Tratamiento Original Supera los elementos Ya pasaron los cuatro equipos haciendo el lavado de buches y llantas. Tenemos que ver qué dice el jurado. Pero antes, quiero ver la cara de cada uno al momento de escuchar estas confesiones. ¿Qué participantes pensás que jamás será un buen detail? Por ahí pienso que el equipo de Amazing, porque no se lo toma muy serio. ¿A quién contrataría para trabajar con vos? Bueno, yo creo que en cuanto a los coach de cada equipo, yo creo que todos son muy buenos y tienen experiencia. Más allá de que, bueno, hoy me toca compartir el equipo o ser su aprendiz, me gusta el señor Millagui. La verdad que más o menos el concepto es el mismo. ¿Con qué equipo te gustaría llegar a la final? Realmente son todos, los chicos son todos muy buena onda. Nos conocimos hoy acá, más allá de todo, que hay bromas, pero es una competencia seria. Realmente, no sé, no te podría decir. Son todos muy parejos. Son todos muy parejos y realmente que llegue, que tiene que llegar porque, por una cuestión de logro y que se lo merece. Si tuvieses que elegir aliarte con otro equipo, ¿con cuál sería y por qué? Y a pesar que fue el más desordenado, con el de Amazing Giant, definitivamente, sí. Son graciosos, como que se divierten mientras laburan. Así que, sí, con el de Amazing Giant, Ramiro y Gustavo. No, Ramiro y Gastón. ¿Qué coach creés que explica mejor? Y el coach que explica mejor para mí es Iván, que es mi coach, porque aparte tenemos una amistad, lo veo, cómo trabaja, cómo habla, lo entiendo, principalmente. Así que, bueno, Iván creo que mi coach es el mejor. ¿Qué coach creés que explica mejor? Y tengo que caer otra vez en lo mismo. El chico de Valens. Tiene mucha paciencia, que a lo mejor es lo que me falta a mí. Yo no tengo tanta paciencia. Yo tengo el límite de tres. Para mí es uno, dos, tres. Y a la tercera lo tenés que entender o lo tenés que entender. Yo le inculqué a Emiliano, mi alumno. Le inculqué mucho lo del tema del orden y la disciplina. Se le inculqué a tal punto que hoy él me terminó reconociendo, me terminó agradeciendo que todo eso que a través del entrenamiento de Edith Tyler, él lo está trasladando a su vida diaria, a su vida cotidiana. Y me lo agradeció. Y de a poco vamos a ir viendo cada vez más confesiones de los participantes de la competencia. Pero ahora es momento de ponernos serios porque vamos a escuchar los puntajes y la devolución del jurado. Bueno, Facu, ya vimos la primera parte, que es la parte primordial del lavado. Sería el lavado de la llanta y del pasarruedas. Arrancamos con Amazim, ¿qué te pareció? Me pareció que tardó en arrancar con el tema del agua para mojar la llanta. Luego empezó a lavar y no usó el desengrasante. Sí, sí, clave. Perdón, me voy a ver, ¿no? Sí. ¿El desengrasante no lo pensás usar? Sí, sí, sí. Tiene, veo que tiene todavía el desengrasante. Tiene un poco de jabón. Vos estás haciendo también la utilización del A-Esta. Yo creo que no lo he usado antes. Yo no lo he visto. ¿El desengrasante? Sí. Ah, estaba haciendo el uso de jabón primero. Primero, bueno, antes que nada, mojar la superficie, aplicar el producto. Luego empezar a trabajar con la herramienta, ¿no? No, para mí no lo hizo correctamente. No, definitivamente creo que es parte del ABC del lavado. ¿Cuál es tu puntaje? Mi puntaje para Amazing va a ser un 5. Yo voy con un 4. Bueno, para Gastón yo quiero decirle que primero tenía que ver hacer todo su error, ¿no? Y no buscar algún pretexto, alguna excusa para el por qué no mojó la superficie, por qué no usó el desengrasante. Creo que fuimos demasiado generosos con el puntaje, ¿no? Sí, se trató de excusar y me pareció que no era lo correcto, ¿no? Para todo aquello que dice que por ahí usé un poco de jabón antes es para que la hidro actúe también con un poco de jabón. Bueno, vamos a apuntar al equipo de Valens. ¿Qué te pareció, Bofela? Mira, yo creo que tardó mucho tiempo en apagar y prender la máquina, aunque digamos que el concepto teórico, ¿qué te pareció? El concepto teórico él la tenía muy clara, estaba muy empapado en el tema. Como gran no tenemos cepillo azul, voy a usar el verde, que no es indicado, pero bueno. Si uno no tiene llantas, quería utilizar este cepillo para poder llegar a los lugares que este cepillo no entra. Vamos a mojar la llanta un poquito. Paso el cepillo bien sobre el diseño de la taza en este caso. ¿Por qué no lavaste todo junto? O sea, no lavaste la cubierta y la llanta al mismo tiempo. La cubierta y la llanta al mismo tiempo. Porque si yo lavo la llanta, o sea, primero yo lo que opté es lavar el pasarruedas para que la tierra... El pasarruedas sí está perfecto. Está bien. ¿Y después por qué no lavaste la cubierta y la llanta al mismo tiempo? Porque prefiero, en mi caso, o sea, no llevar la mugre que tiene la cubierta a la llanta porque la puedo rayar. Lo que yo vi es que al momento de inspeccionarlo el laburo no estaba bien hecho. Si, de lejos parecía que el trabajo estaba bien hecho, pero cuando pasaste la mano por el pasarruedas, lo que parecía estaba limpio de lejos, de cerca, estaba muy mal. Como se lo dije, está crudo. Sí. Estamos crudos. Bueno, ¿cuál es tu puntaje? Mirá, mi puntaje hubiera sido más alto, pero ya que fui yo el que realizó la inspección, me parece que este equipo se merece un 4. A diferencia tuya le voy a sumar 2 puntos. Mi puntaje es un 6. Bueno, continuamos con Xtreme de Gustavo y Emiliano. La verdad que el lado de llantas y buches para mí fue el más correcto de todos los equipos de este momento. Sí, fue muy detallista. Tardó, o sea, demoró un poco. Por eso fue que Gustavo utilizó su comodidad y le decía, mirá, meterle un poco más de pata. Un curado como ahí. Minuto, por favor, Emiliano. Emiliano, por favor, primero trata de no detenerte demasiado en el mismo punto y aprovechá el lavado de llantas, aprovechá también a lavar la cubierta. Me gustó el tema de los elementos, usó de todo y muy importante los elementos de seguridad. Usaba por usar el delantal, yo creo que laburó correctamente. Yo creo que al mismo tiempo, bueno, dejáme agregar que vino muy bien preparado, realizó el lavado del zócalo, el mismo tiempo que la llanta. Es el primero que aproveche mientras limpia la llanta y me toca, ¿no? Pero bueno, yo para haber tardado un poco de tiempo, perdón, le voy a poner un 7. La nota adecuada para Emiliano hubiera sido un 9. Pero al momento de arrancar a lavar la llanta, Emiliano quiso preparar el desinazante en un balde. Yo le tuve que avisar que ya había desinazante preparado en un atomizador. Así que, Emiliano, la nota para vos va a ser un 8. Seguimos con la puntuación del señor Millay, en este caso Gabriel. Yo a Gaby lo vi relativamente bastante bien. ¿Vos qué opinás? Creo que aplicó muy bien el desinazante, tanto en la cubierta como en el pasarruedas. Utilizó todos los elementos que tenía para, bueno, lo que es cepillos, bastante rápido. Estuvo muy bien en todos los detalles, ¿no? La llanta la voy a lavar con este cepillo, que es un cepillo de cerdas en higurda. Tratar de no rayar. Las tuercas las hago con este cepillo. Es más cómodo para trabajar, para entrar un poco más. Al momento de la inspección, ¿qué es lo que viste? Yo lo vi muy bien. Mi puntaje para el señor Millay y Gaby va a ser, en este caso, me parece que es un buen puntaje. Va a ser un 8. Yo tenía pensado en un 8, pero ¿sabés que le voy a sacar un punto? Porque el Zócalo se olvidó de repasarlo. Así que mi puntaje es un 7. Ya conocimos los primeros puntajes que pusieron el jurado. Pero no está nada dicho, es la primera etapa. Así que no te pierdas el próximo programa de Detail Manía la competencia. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, el domingo 12.30. Y acórdate que si querés volver a ver este programa, podés hacerlo el jueves 17.30. Te dejo los adelantos y nos encontramos. Hasta la próxima. Tratamos de ser lo más rápido posible, por el hecho de que el agua no se seque. Si bien tenemos que estar distendidos, estamos delante de las cámaras, es difícil. Encima le tenemos que enseñar a nuestro alumno. Se hace difícil. En realidad voy a dejar 20 centímetros para primero lavar esta parte y no llevar esta tierra, trasladarla sobre todo a la carrocería del agua. Todo es cuestión de tiempo. Yo cuando empecé con Emiliano, pensé que Emiliano jamás iba a poder empuñar siquiera una máquina.